Hola, ¿quieres complementar tu formación y abrir tu horizonte profesional viajando por el mundo? Independiente de la carrera que estudies, en la Oficina de Relaciones Internacionales tenemos numerosos convenios e iniciativas para llevar a todos los estudiantes neogranadinos a diferentes países, donde podrán explorar oportunidades para potenciar su perfil. Los invitamos a conocer las convocatorias para intercambios, cursos de opción de grado, prácticas profesionales y pasantías en el extranjero. Somos la Oficina de Relaciones Internacionales, la oficina que lleva a la universidad al mundo y trae el mundo a la universidad. Sigue nuestras redes sociales para estar enterado de las últimas convocatorias. Puedes hacerlo en este QR que aparece en pantalla o en el link que se encuentra en la descripción de este video. No olvides que somos la Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.